Hola a todos, yo soy Lluvia y este es mi canal Lluvia de Letras El día de hoy les traigo una reseña sobre una historia que leí hace un tiempo en Wattpad Para los que no saben, Wattpad es una plataforma en la que puedes subir tus historias originales, fanfics, ese tipo de cosas para que las personas lo lean por internet Karina Cariño es una de mis autoras favoritas, esa chica es mexicana Está en la universidad, me gusta mucho como escribe porque a pesar de que es una escritora amateur Tiene una manera en que te narra las historias que se vuelve muy ligera y muy padre, muy entretenida Porque puede hacer que una historia simple o cliché sea más que eso La historia que les voy a diseñar es Kiss Me Baby de Verena Cariño Kiss Me Baby nos cuenta la historia de Leon y Gia Leon es un chico muy inteligente, muy deportista, que de hecho está en la universidad becado por promedio y por deporte Pero es un griego y le encanta andar en fiestas, le encanta ese tipo de vida Gia en cambio es una chica que toda la vida ha estudiado en su casa Porque sus papás no querían que estudiaran en una escuela hasta que ella tuviera la edad para independizarse, para salir al mundo Entonces ahorita está en su segundo año de preparatoria No tiene ningún amigo, ya que como estudió toda la vida en su casa No sabe cómo socializar Aparte de que tiene un carácter un tanto difícil, es algo difícil que ella se relacione con alguien El primer día de clases a la preparatoria y la universidad, porque ahí la preparatoria y la universidad están juntas, es lo mismo O sea, no es lo mismo, sino que es en el mismo instituto está la preparatoria y la universidad Pero están separados los dormitorios Bueno, el día en que entran a la escuela Se supone que Gia había mandado por web su registro para los dormitorios Pero cuando llega resulta que hubo un error y que su registro se fue como spam Entonces no hay dormitorio para ella y ya no hay dormitorios Entonces este es el problema, ahora dónde va a dormir Y bueno, como entonces ahí en la escuela estaban haciendo unos dormitorios Que se iban a abrir el próximo año para gente muy importante, con mucho dinero Como Gia, que si no lo habían mencionado antes Ella es hija de personas ricas, entonces tiene mucho dinero Tiene muchas comodidades y así Ya, la reciben y puede entrar a sus dormitorios Pero va a estar ella, se supone que va a estar ella sola Luego está León Que también resulta que llega y hay un problema porque no hay dormitorio para él Pero él no fue porque haya habido un error Sino porque simplemente se le olvidó Pero pues los demás no lo saben Y así que también lo mandaron a esos dormitorios en los que está Gia Entonces resulta que van a ser vecinos de dormitorios Desde el primer momento en el que Gia ve a León Porque la primera vez que lo ve León se estaba besando con una chica casi semidesnudos Entonces la primera impresión que Gia tuvo de León fue pésima Al principio ellos tienen una relación muy mala Pero resulta que un día Cuando venían llegando Gia y León de correr creo Se encuentran con una caja afuera del dormitorio de León Y resulta que en esa caja hay un bebé con una nota En la nota dice que el bebé es hijo de León Y que tiene dos meses de nacido y es varón Y sí Entonces aquí es como que donde empieza todo Ya que Gia como que le da algo de pena a León y el bebé Porque pues León necesita mucho estudiar y no bajar en el promedio ni en sus deportes Para poder continuar en la universidad Entonces Gia le propone que lo va a ayudar con el bebé Mientras que con una condición que él le ayude a estudiar Porque no es muy buena en algunas materias y necesita mejorar Es como empiezan los dos a cuidar de este pequeño bebé Sin que los descubran verdad Porque si los descubran en la universidad Pueden quitarle las becas a León y correrlo y bla 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 Y todo eso Vemos como va evolucionando esta relación Que en un principio era pésima Y después conforme van cuidando a este bebé Y van viendo en realidad como es cada quien Se van haciendo pues mejores amigos la verdad Llevan una... van mejorando su relación Es que Reina siempre te trollea O sea en todas sus historias siempre te tiene que trollear Porque a veces pareciera que León y Gia quieren algo más A veces pareciera que simplemente son mejores amigos Y ya tú no sabes si van a quedar juntos o no van a quedar juntos Porque pues es que sí la verdad Mugre Reina Y bueno Entonces Pues básicamente de eso trata la historia De cuidar al bebé Tiene continuación que es Cash Me Baby Y Love Me Baby creo Pero si tienen que leer O sea tienen que leer primero estos Porque no lo lean ni siquiera la sinopsis de Cash Me Baby Ni de Love Me Baby Porque se espoilearían todo Así que no Si lean Uy wey Pasó un cucaracho que me mata ¡Qué miedo! Yo a esta historia le di 4 estrellas de 5 Porque sí Me gustó mucho Estuvo muy entretenida Y la verdad creo que es de mis historias favoritas de Reina Y creo que se la van a leer en un ratito Abajo les voy a dejar el link obviamente de la historia Pero si lo usan en la aplicación de Wattpad Solamente pongan Kiss Me Baby Reina Cariño Y probablemente les va a salir Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Pero sobre todo que les haya dado ganas de leer esta historia Denle manita arriba Suscríbanse Y compartanlo a todos sus amigos En Narnia Y en todos lados Si ya lo leyeron Comentenme ¿Qué les pareció? Y si no Si han leído un Wattpad ¿Cuál es su historia favorita que han leído un Wattpad? Bueno, eso fue todo Ustedes me ven en el próximo video Y yo los leo en los comentarios Bye Besitos